1.5pm 2.5pm 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 3.5pm No puede dormir Ya está amaneciendo 2.5pm 3.5pm 3.5pm 4.5pm 4.5pm 5.5pm 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 7.5pm 8.5pm 8.5pm Yo quiero 2, 3 de carne 5pm 5.5pm 5,5pm 5pm 5.5pm 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 5.5cm 5.5pm ¿Algo más de tomar? ¿De vidrio o de 400? De vidrio ¿Qué es lo que se pone en el estudio? ¿Algo más de que va a Aquinas? ¿Qué es lo que se pone en el estudio? Pues estamos en un carro A ver, ignoren el ruido Y yo sé que he pasado mucho tiempo Desde que he hecho un video aquí Pero Estamos siendo influencers Pero aquí seguimos He estado ocupadita Subiendo contenido en otra plataforma Pero bueno, estamos aquí No comprando un carro ahorita Sino como viendo cuáles Podemos comprarlos Pero bueno, me voy a bajar Porque ya me están pidiendo el carro Aquí hay más carros Pues Venimos saliendo del lugar Ya A ver, pues ya llegamos a la casa Ya No tenemos nada más que hacer Más que qué hacer Por eso ya no será grabado Y bueno Pues déjenme saber Qué quieren ver para el próximo video Ya sea Preguntas Comiendo con 25 pesos Porque tengo pensado hacer ese Reto de comiendo con 25 pesos A la semana O sea Toda una semana Porque ya Porque ya Es mi sueño frustrado Hacer ese video Desde hace Uh 2019 Creo Pero bueno Nos vemos Cuídense Todas las hayan gustado el video Y déjenmelo saber Chao 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 Gracias por ver el video.